aquí vamos voy a empezar desde un principio ya está explicando por discos pero apenas terminó la junta de profesores de la facultad entonces me puede salir del teams y ahora sí puedo explicar verbalmente qué está pasando acá entonces estamos viendo la práctica 12 que tiene que ver con redes neuronales y habíamos platicado que un perceptron es una combinación de un vector de pesos y un umbral y que al perceptron se presenta un vector de entradas y lo que hace el perceptron es calcula el producto interno o sea multiplica peso por entrada peso por entrada peso por entrada tiene que tener el mismo la misma dimensión el vector de pesos que el vector de entradas y luego suma esos productos luego compara que si esta suma supera o no el umbral establecido y aquí por simplicidad vamos a usar un umbral 0 entonces si la suma es positiva perceptron diría verdad y si la suma no es positiva perceptron diría falso no es muy relevante a cuál le ponen la igualdad si le ponen la verdad falso porque en el mundo real todo esto suele ser valores decimales y nada nunca termina siendo igual a nada y entonces el código de tiempo que tenemos implementa este concepto de perceptron en dos dimensiones o sea en lugar de tener una equis que tengan digamos 17 entradas no más va a tener dos o sea va a tener dos distintas coordenadas para poder mapear los a x y y como matemáticas de secundaria y vamos a intentar entrenar leal perceptron como saber si x es mayor ayer entonces vamos a ver en el código de r que exactamente está pasando acá vamos a tener dos parámetros uno se llama tasa de aprendizaje ahorita explico para qué sirve y otro parámetro es como una tasa de tranquilización le llame tranqui este es de cuántas dimensiones tiene la entrada vamos a tener dos y entonces el perceptron efectivamente termina siendo un vector de pesos que originalmente van a ser asignados uniformemente al azar y este código lo estoy usando para crear una visualización entonces tengo acá un parámetro para poder habilitar o deshabilitar las visualizaciones y para visualizar quiero guardar en qué coordenadas x y y x y siendo las dos entradas van a estar las verdaderas o las falsas y tengo contadores de cuántas veces el perceptron pone algo como verdadero que debería ser verdadero cuántas veces pone algo como falso cuando debería ser verdadero cuántas pones poner algo como negativo o sea falso cuando debería haber sido falso y cuántas veces pone una verdad cuando debería haber sido un falso esa es una forma de contar que también desempeño entonces lo primero que voy a hacer es entrenar por 150 pasos el perceptron y entonces lo que nosotros vamos a no le eche miento no van a ser 50-60 pasos de entrenamiento sino 150 pasos en total el primer 70 por ciento vamos a usar para entrenar y el restante vamos a usar para probar que también se enteró y esto es nada más para ponerlo de los nombres de los archivos a las visualizaciones entonces qué estamos haciendo generamos una entrada al azar un par x y y lo que nosotros queremos es que de verdad si x era mayor a y y de a falso si no era entonces armamos la entrada poniendo en un vector x y y sumamos el producto interno sobre los pesos y la entrada a ver yo creo que mi stream tiene el nombre equivocado de generar reglas ahora me acuerdo prometo todavía sigue diciendo que mates discretas o algo así no dice redes neuronales aquí en que que inteligente soy ya lo hice de antemano ok entonces acá preguntamos al perceptron tú que dices verdad o falso el pobre perceptron comienza con valores al azar entonces ni modo que vaya a saber que esto es lo que yo quería si no va a generar algún verdad o falso más o menos al azar y entonces si estoy en la fase de entrenamiento lo que voy a hacer es comparar si lo que yo quise era lo mismo que yo recibí entonces voy a dejar en pase el perceptron porque no hay ningún problema y si todo estaba bien pues entonces nada más es registro que el perceptron hizo bien si no eran los mismos voy a entrenar lo que voy a hacer es ver cuál era la diferencia entre deseada y resultado o sea si deseada era verdadero y resultado era falso este va a dar un uno menos cero o pasar un uno positivo y si es al revés y éste era un cero y éste era un uno va a dar un negativo entonces ahora este ajuste termina siendo o la tasa o negativo tasa según en cuál dirección nos equivocamos luego vamos a tranquilizar la tasa multiplicando lo pone el parámetro que va a eliminando que no hagamos un paso muy grande de corrección si no lo podemos hacer gradualmente más y más pequeño y entonces le actualizamos los pesos sustituyendo los pesos originales por la suma de esos pesos usando este ajuste multiplicando la entrada entonces lo estamos jalando el perceptron hacia la entrada de tal forma que si estamos en el lado equivocado del umbral le estamos jalando el umbral más cerca de la entrada para lograr que entradas similares en un futuro caigan en el lado correcto del umbral y pues contabilizamos que no no estaba bien el resultado si estamos dibujando pues entonces tenemos que estar graficando si esto era un punto que debería haber sido verdad o si este era un punto que debería haber sido falso los voy a dibujar con diferente tipo de símbolo y si estamos en la frase de fase prueba vamos a estar actualizando los contadores o sea cuántos tenemos correctamente cuántos equivocamos en los distintos casos y luego al final a lo que estoy dibujando es la recta que corresponde al perceptron que pues es su pendiente tiene que ver con la tasa de sus dos coordenadas esto es pues geometría que aprendimos en secundaria reforzamos en preparatoria y luego usamos otra vez en la carrera o sea cómo representar una recta a través de sus coeficientes entonces voy a dibujar la recta que es el perceptron y voy a dibujar los puntos con diferentes símbolos según si eran los que deberían haber sido verdad o los que deberían haber sido falsos y luego le ponemos un color según si contestó bien o si contestó mal el perceptron entonces vamos a ver qué está pasando acá en el gif que se hace de r entonces en cada paso aparece un nuevo punto que es la entrada que hemos generado al azar le marco el punto en verde cuando el perceptron contestó correctamente o sea supo decir verdad cuando era x mayor a y supo decir falso cuando no era entonces se dan cuenta que la línea azul no se mueve cuando tenemos las tachas verdes porque no hubo ningún error no hubo nada de corregir y ahora que estamos finalizando el entrenamiento pues entonces ya no se mueve para nada vamos a recargar el gif acá para verlo desde un principio al principio se dan cuenta que está completamente a la verga del perceptron o sea no estaba nada cerca de donde debería haber estado y los primeros movimientos los primos ajustes eran muy drásticos y ahora sigue bailando la recta y nosotros ya sabemos de matemáticas que la separación entre x mayor a y va a ser en la línea diagonal entonces nos damos cuenta que se va pegando hacia el diagonal del cuadro no le tiene a la perfección al diagonal del 4 pero se acerca bastante lo voy a recargar otra vez para que veamos lo malo que comienza porque comenzó al azar y que gradualmente se da cuenta que mira estos datos quieren que yo diga verdad para estos datos de acá y falso para estos datos de acá entonces está bailando para acomodarse para crear la frontera que la frontera esté donde nosotros quisiéramos que estuviera y cada vez que hay un error como que el ajuste le jala la recta hacia ese esa dirección que eliminaría ese error voy a poner un pole en disco para ver si estamos más o menos a gusto con lo que está pasando acá nadie ha dicho nada en twitch entonces no me queda claro si me en realidad bien y escuchan pero supongamos que sí pinta que que tenemos la situación más o menos bajo control entonces el código de python pues hace obviamente lo mismo como ya ya todos saben entonces tenemos la tasa tenemos el tranque tenemos el team tenemos los lectores para dibujar tenemos contadores hacemos los mismos pasos acá creamos la entrada al azar checamos que querríamos que diera vemos qué es lo que dio si se equivocó lo ajustamos y así va y el gif pues ese es lo mismo nada más que como es una ejecución distinta los puntitos caen en lugares diferentes también se dan cuenta como la recta va bailando al inicio a veces baila mucho porque como que tranqui está no tan tranqui y se estableció ahí y se dan cuenta que está en una posición un poquito diferente o sea el nr quedó un poquito demasiado para arriba la recta de lo que sería el diagonal perfecto y en paixón pues vamos bailó otra vez si r está casi perfecto a paso 99 y luego cuando llegamos a los pasos de fase de prueba pues entonces ya no se va a bailar porque estamos simplemente probando si o no el perceptron está dando el resultado correcto ya no estamos ajustando ok entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta tarea es no hacer algo tan ridículamente sencillo como checar si x es mayor mayor a y sino lo que yo voy a trabajar son pequeñas imágenes vamos a tener imágenes que son tres por cinco píxeles o sea 15 píxeles grandes las imágenes y cada imagen va a contener un dígito y yo quiero entrenar a una red neuronal que reconozca si esta imagen tiene un cero o un uno un dos un tres un cuatro o qué y entonces ahora como los perceptrones nada más dicen verdad o falso lo que voy a yo hacer es codificar los números de cero a nueve en representaciones binarias o sea representaciones en base 2 si son completamente no familiares con la representación binaria es bastante fácil encontrar vídeo tutoriales sobre eso no es complicado un número binario simplemente es expresar un número como una potencia una suma de potencias de dos entonces cero pues es cero uno es uno dos es dos todo maravilloso y fácil pero luego el tres el tres no es una potencia de dos el tres es un uno más dos o sea dos a la cero más dos a la uno un cuatro si es una potencia de dos es el dos al cuadrado un cinco es un cuatro más uno un seis es un cuatro más dos un siete es un cuatro más dos más uno un ocho sería un dos elevado al cúbico y un nueve sería un ocho más uno y entonces luego el cuáles potencias están y cuáles no están lo codificamos con unos y ceros entonces un tres sería un uno uno porque el dos a la uno está y el dos a la cero también está un cuatro sería un uno cero cero porque el dos al cuadrado si está el dos elevado a uno no está y el dos elevado a cero no está cinco es un uno cero uno porque el cuatro si está el dos no está y el uno no uno si está seis es un uno uno cero porque es un cuatro si dos si uno no siete es un uno 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 porque es cuatro si dos si uno si ocho es un uno cero 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 porque ocho si están cuatro no dos no uno no y nueve es un uno cero cero uno porque es el ocho sin el cuatro sin el dos y con el uno entonces vamos a nosotros tener en total cuatro perceptrones cada perceptron va a estar escupiendo verdades y falsos y estamos intentando obligarles que si yo le muestro un ocho me van a dar un uno cero 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 si yo le muestro un siete me van a dar un cero uno 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 si le muestro un tres me va a dar un cero cero uno uno no tengo ninguna razón de esperar que esto fuese posible pero vamos a entrenar y vamos a ver si verdaderamente termina siendo razonablemente posible que los cuatro perceptrones tal cual aprendan cómo se va a ver esto lo como entrada vamos a simplemente meterle el arreglo que representa los píxeles de la imagen otra vez estoy acá tocando mi barra de iconos no sea acá estas son unas rutinas auxiliares que hice para ustedes para que no entren en pánico nr para que cuando les dan un entero que se les dé el binario o si les dan los bits que les den el decimal vamos a abrir un terminal para para poder probarlos se voy a ir a r voy a agarrar esta rutina binaria nada más para probarlo aunque entonces ahora sí que digo que yo quiero una representación binaria al número 8 y yo quiero que este en cuatro bits entonces el 1 0 0 0 si quiero el 7 es el 0 1 1 1 entonces estoy ahora creando los arreglos de falsos y verdades que ocupamos como en entrada al perceptron esta rutina acá que yo tengo es ir al revés y entonces si yo le doy a esta rutina decimal los bits o sea si le damos por ejemplo esto de falsos o sea si le doy el 7 y pues le estoy dando el largo aunque lo podría sacar como len me va a saber decir que esta representación significa 7 entonces estos no más auxiliares para ustedes y esta es una cosa que prueba para todos los valores de 0 a 9 como se van a ver a copiarlo también para que lo puedan ver no tiene nada de de ciencia entonces el 0 son puros falsos el 1 es pues el puro 1 está en el 2 el puro 2 está el 3 es el 2 más el 1 4 es el 4 5 es el 4 más el 1 6 es el 4 más el 2 7 es 4 más 2 más 1 8 es 8 y 9 es 8 más 1 pues eso lo hice simplemente por si alguien no esté familiar con el sistema binario para que no pierdan tiempo hiperventilando sobre eso y en python pues esto es todo súper sencillo y eso no era lo que quería hacer y ahora no sé copiar y pegar todos si vamos a poner que él es que porque la página está mal el indent perdón ahorita lo haré que el print tiene que estar adentro acá así de hecho lo voy a cambiar de una vez antes de olvidar que había que cambiarlo y ya ok entonces las imágenes van a ser 3 por 5 píxeles así como estos de acá pero lo vamos a hacer en puro blanco y negro o sea cada píxel va a estar o prendido o apagado para que pudiéramos otra vez codificarlos como unos y ceros para que no sea tan complicado el código y entonces para crear diferentes dígitos o sea crear como que entrada ruidosa lo que yo voy a crear es plantillas probabilistas voy a con cierta probabilidad prender los píxeles que aquí son grises con una probabilidad más alta voy a prender aquellas que aquí son negras y con una probabilidad muy baja vamos a prender aquellas que aquí son blancas entonces estas cosas yo los puse en un archivo de texto vamos a ver el archivo de texto intentará entender qué chingados pasa acá entonces ahora el primer renglón es el cero y si nosotros vemos el cero les voy a abrir el este al lado nada más que necesito que esté más pequeño mira acá el cero entonces el cero el primer renglón es gris negro gris estos son gris negro gris el segundo renglón es negro blanco negro negro blanco negro luego negro blanco negro negro blanco negro gris negro gris exactamente como viene acá el primer renglón es una codificación del patrón para el cero luego el siguiente renglón es codificación del patrón para el cero luego el siguiente renglón es codificación del patrón para el uno y por ejemplo el quinto renglón es el 4 o sea negro blanco gris negro blanco negro gris negro negro exactamente como viene acá entonces suena complicado pero no es complicado yo simplemente codifique una plantilla para yo poder crear una cantidad prácticamente infinita de dígitos un poquito ruidosos al azar o sea a veces el 5 falta la esquinita de acá a veces el 2 falta ambas esquinitas a veces el 8 falta un pixelcito acá a veces el 9 está menos rellenito a veces tiene un agujero acá a veces es un 9 así completamente rellenito o sea yo puedo ahora probabilísticamente generar los dígitos antes de ver el código de cómo estamos generando los dígitos voy a poner un poll en discord para checar si tenemos alguna duda sobre esta idea de estar generando de una forma probabilista dígitos para que tengan un poquito de ruido que da cierto aire que estamos bajo control más que muchas personas no están contestando yo creo que fueron a la cocina por botanitas o algo así pero vamos a ver el código entonces primero en R yo voy a leer el archivo de texto esto es súper importante que recuerden el archivo de texto que tienen los n's y los g's y los b's lo tienes que tener si no lo tienes este código va a marcar error porque este código lee ese archivo cada semestre digo esto y luego dos días antes de entregar la tarea profe me marca error su código porque no existe esto y esto es el archivo que te dije que tú tienes que tener si no lo tienes no va a funcionar entonces por favor ahora todo el mundo recuerden tú tienes que tener el archivo que contiene los dígitos y acá lo que voy a hacer es sustituir esas letras por números y por qué no puse los números en el archivo es porque me gustaría poder cambiarlos acá lo estoy parametrizando que los que eran pixeles negros en la plantilla con 99.5 por ciento de chance quiero que salgan negros en el dígito que estoy generando mira los grises nada más quieren que se prendan con un 92 por ciento del tiempo y los blancos quiero que se prendan un punto dos por ciento del tiempo y entonces yo voy a leer eso en un data frame para luego poder crear con cinco renglones y tres columnas mis dígitos entonces qué en sí voy a hacer yo voy a crear cuarenta y nueve diferentes dígitos los voy a poner en esta imagen los voy a tener acomodados en un pues en un siete por siete porque termina siendo la escuadrada de cuarenta y nueve pero si quisiéramos más dígitos pudiéramos poner acá un número más grande y entonces para cada una de las muestras yo primero genero al azar un número entre cero y nueve luego yo uso el modelo que corresponde a ese dígito y recuerden la fila uno es el número cero entonces la fila ocho es el número siete entonces uso el modelo a genero valores al azar los comparo con las probabilidades y entonces el sí o no tú eras mayor en la probabilidad termina siendo una verdad o falso y ese verdad o falso los estoy mapeando en negros los verdades y blancos los falsos para crear una imagen así como hicimos con los automatos celulares para meterlo en una gráfica voy a abrir esto pero desde mi repo local para no volver a clonarlo ok entonces nosotros estamos en neural network y lo que yo quería hacer es correr el digits.r este es el código que acabamos de ver la imagen se va a llamar p12g y todavía no existe ningún p12g vamos a correr el digits.r y vamos a ver al p12g me generó estos y si lo vuelvo a correr cambian si lo vuelvo a correr cambian porque es una generación al azar y si yo quisiera tener más o sea nada más es el parámetro donde decía 49 eso es lo que estaba controlando cuántos son si yo quiero 500 pues yo voy a tener 500 pero les advierto que la imagen tiene que ser un poquito más grande vamos a probar con esos píxeles y que también va a tardar un poquito más rato ahora tengo más dígitos entonces ahora técnicamente tengo una fábrica que me genera dígitos o sea no son obviamente digamos muy buenos a veces hay un 2 que está súper roto que le falta un pedacito en el centro a veces hay cosas que tú ni siquiera como persona sabes si va a ser un nuevo si va a ser un 8 porque le falta un píxel o le sobra un píxel pero este justamente es el reto de crear una red neuronal ver si o no es posible que pueda con este tipo de ruido y con tan poquitos píxeles entonces ese es el generador yo obviamente tengo un generador en python también que funciona de una forma súper parecida lo de dibujarlo no es muy relevante acá lo súper ultra relevante es entender que estoy usando estos modelos para crear los dígitos el dibujo es nada más bonito de tener para que sepan qué pasa acá tengo múltiples diferentes posibles valores que pudieran haber usado para las probabilidades del negro y el gris y el blanco me está hartando que está ahí el panelcito voy a hacer esta ventana un poquito más pequeña para no estar perfectamente tocando y pues estoy creando lo mismo en una figura estoy usando una cosa que se llama un color mes para para quitarlos pero pues esencialmente eso es lo que lo que hacen los códigos no tiene no tiene mucha ciencia entonces ahora yo hago la red neuronal que entrena esto no entren en pánico tú no tienes que hacerlo yo ya lo hice entonces yo tengo códigos que le presentas los números generados como imagen y la red neuronal después de una fase de entrenamiento empieza a decirte qué tal le fue entonces le di en esta corrida en particular le presenté 37 ceros en total 36 correctamente los identificó como ceros en un caso pensó que era un 2 al parecer le presenté 24 unos 23 los identificó como unos 1 lo equivoco y pensó que era un 2 le di un total de 31 dígitos que iban a ser un 2 27 los reconoció y 4 dieron entradas que no correspondía a ningún dígito porque por ejemplo si la red neuronal me dice 10 11 12 pues no era ninguno de los dígitos entonces varios de los dos generaron ese tipo de basura y porque generan basura porque con 4 bits yo puedo regresar valores desde 0 hasta 15 y nada más estoy ocupando los valores desde 0 hasta 9 entonces 10 11 12 13 14 y 15 representan salida centrada que siempre son equivocadas de los 31 3 que se le presentó uno lo tomó como un 1 29 tomó como 3 y uno lo tomó como salida basura entonces el diagonal son aquellos que se reconocieron bien y los que no están en diagonal son aquellos que se reconocieron mal entonces está bastante bien hecho el da más poner cuatro neuronas que no tienen nada una conexión uno con el otro les presento la misma entrada a cada quien y tienen que independientemente escupir los bits para reconocer los dígitos entonces este código acá utiliza lo de convertir de binar a decimal utiliza estos modelos tiene otra vez lo de la tasa y la tranqui y entonces lo que estamos ahora creando tu antes de entrenamiento es elegimos un dígito nosotros creamos los pixeles que corresponden a ese dígito y checamos cuál es el número binario correcto que corresponde a ese número para los otros calcular usando esos pesos y ahora recuerden que tengo múltiples neuronas yo tengo cuatro diferentes neuronas cada neurona tengo que comparar si esa neurona dio su bit correctamente si su bit estuvo bien pues entonces no tenemos que entrenarle pero si su bit estuvo mal él tiene que entrenarse los demás neuronas no necesitarían ajustar o sea son cuatro neuronas independientes los entrenamos y luego hacemos 300 pruebas donde en cada prueba genero un dígito al azar otra vez genero la plantilla checo cuál debería haber sido y ahora ya no entrenamos simplemente voy a comparar cuál era la deseada y cuál era la salida y estoy armando los contadores de de cuántas veces reconocí un 1 como un 1 cuántas veces como un 2 cuántas veces como un 3 y todas las salidas que no eran entre 0 y 9 todos los estoy metiendo a la última columna porque no tiene ningún caso analizarlos por separado que si era un 11 o si era un 12 o sea todos esos son errores no tienen ninguna diferencia entre ellos y el código en python hace exactamente lo mismo pero en python y entonces lo que hemos estado haciendo con esta práctica es pues lo de paralizar se va eso ya lo hemos acordado con nosotros pero lo que de hecho solía ser la tarea base vamos a quitar esto de paralizarlo es el ajuste de las probabilidades o sea las probabilidades de que el negro se prenda el gris se prenda y el blanco se prenda obviamente si prendemos los negros siempre y los blancos nunca y los grises con digamos 50-50 pues entonces debería desempeñar más o menos bien la red pero si empezamos a apagar los que deberían ser negros y empezamos a prender los que deberían ser blancos con mucha frecuencia debería empezar a degradar el desempeño de la red neuronal porque debería ser más difícil reconocer los dígitos y entonces para estudiar el desempeño tal cual necesitamos en lugar de estar viendo esto esto se llama una matriz de confusión es representar esa matriz de confusión con un número y el número el único número que o sea como que representarlo como un solo número convendría usar una cosa que se llama el F-score vamos a ponerlo acá en la tarea en algún lado desempeño de la red neuronal en términos de su puntaje F lo voy a poner como puntaje F aunque suena así como que medio ridículo voy a poner F-score en inglés en paréntesis porque no me gusta mezclar idiomas entonces a mí me gustaría que ustedes averigüen cómo a partir de esta que es la matriz de confusión ustedes pueden calcular el F-score y luego ustedes tienen que diseñar un experimento factorial que es otra cosa que habría que averiguar si no lo conocen para variar los valores de esas tres probabilidades probabilidad de prender negros probabilidad de prender grises y probabilidad de prender blancos para estudiar qué le pasa al F-score de la red neuronal que yo implementé cuando ustedes hacen esas variaciones luego en el primer reto cambiaríamos las imágenes que ya no sean tres por cinco sino sean cinco por siete y que ustedes le agregan otros símbolos o sea no únicamente los dígitos de cero a nueve sino que ustedes le tienen que agregar nuevos símbolos por lo menos dos son nuevos símbolos pueden ser letras pueden ser smileys lo que ustedes quieran obviamente tienen que crear nuevas plantillas y modificar mis plantillas porque mis plantillas tienen nada más los quince verdades y falsos y ahora tú necesitas cinco veces siete que es un que treinta y cinco valores y luego entrenarlo para mostrarme que lograste entrenar y mínimo mostrar la matriz de confusión y el segundo reto sería agregarle una vez que tú generaste tu imagen y entrenaste la red que desempeñe bien con la combinación en eje b que tú sacaste de tu tarea base agregando ruido sal y pimienta y que chingados es ruido sal y pimienta sal y pimienta es poner blanco y negro encima de una imagen al azar entonces tenía una pequeña probabilidad PR que va flipeando los píxeles o sea va como que arruinando a propósito tu imagen y lo que tú quieres ver es qué tanto tú puedes subir la probabilidad PR antes de que colapse el desempeño en la red por completo entonces tú podrías por ejemplo graficar en eje vertical el F-score de tu red neuronal y en eje horizontal tú podrías graficar la PR para encontrar con cuál PR empieza a caer rápidamente el desempeño de la red y con cuáles valores de PR ya es prácticamente inviable reconocer los dígitos entonces eso es lo que a mí me gustaría hacer voy a poner un poll en Discord para checar si estamos justo con esto si no hay ninguna duda vamos a detener el stream y yo me voy a unir al channel de voz de Discord para que discutamos si hay alguna confusión acá y me dicen que supuestamente las minutas de posgrado cerrarían el 15 de enero pero esto es Pulana me dijo que Pulana le dijo que Pulana le dijo entonces no tengo ningún oficio que lo compruebe entonces por el momento me da el aire que la fecha límite para la entrega de su proyecto y portafolio de evidencias va a caer rumbo 10 de enero la semana que viene recuérdenme por favor necesitamos llenar una encuesta docente eso es otra evidencia importante que ocupo tener además de sus portafolios pero tengo que recordar a pasárselo a cada uno de ustedes pero yo creo que eso de mi parte sería todo nadie está escribiendo ninguna duda en Discord voy a checar el chat de Twitch ahí tampoco entonces vamos a detener el stream y les veo en Discord si tienen una duda si no hay ninguna duda pues se pueden retirar